¡Suscríbete al canal! Pues tienen que ir saliendo más novedades Pokémon Sol y Pokémon Luna Esta vez, como ya habéis visto, es la banda sonora de Pokémon Sol y Luna Y saldrá en noviembre Ya sabéis que la banda sonora son todas las canciones cuando estás en combate Cuando estás en el centro Pokémon Cuando estás en la calle combatiendo Cuando estás directamente paseando por la hierba Esa música que muchas veces se nos queda muy repetitiva Y que yo muchas veces, el otro día le escuché a un... Estaba yo en casa, por así... Yo os voy a contar una pequeña curiosidad, ¿vale? Es que estaba yo en casa Y pasó un chico que estaba jugando a la consola Y solo por escuchar la música Solo yo dije, digo, esta está en la liga Pokémon Y está jugando a Fafiro Alpha o a Rubio Omega Porque la música es exactamente igual Y además, solo por escucharlo Supe decirlo Y además, luego me encontré al chico y le dije... Bueno, me lo encontré al día siguiente Y le dije, oye, te estabas jugando ayer a... A juego de Pokémon Dice, sí, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, pues solo por oírlo Que últimamente... La vista, vale, andamos un poco mal Porque está mucho bien con el ordenador y esas cosas Pero de oído, yo creo que de eso... Estoy bastante bien de oído mejor que de vista Pero bueno, esa es una pequeña curiosidad, ¿vale? Os puedo decir que se ha confirmado Que en Japón Saldrá a la venta el 30 de noviembre La banda sonora original de los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna La cual saldrá allí en formato físico en 4 CDs Que contendrán nada más y nada menos que 175 canciones Y un libreto con 24 páginas Y en Occidente no tenemos la suerte de tenerlo en formato físico Aunque las 175 canciones las podemos encontrar en iTunes Dentro de Pokémon Sun y Pokémon Moon De Super Music Collection Como siempre, ya lo sabéis Al precio de 9,99 dólares El álbum completo, es decir, los 4 CDs Con los 175 canciones O directamente 0,99 dólares Cada canción individual Yo os digo la verdad Que por 10 dólares Que en euros son exactamente 8,70 o algo así creo que era Pues yo creo que es mejor comprarse Vamos a arrodondearlo Pues 10 dólares El disco entero con 175 canciones Que no estar gastándonos un dólar por canción Porque si son 175 Lo la venden por 10 Mejor no gastamos 10 Nos compramos las 175 Que no estar gastándonos uno Porque alguna de las 175 175 dólares Eso duele mucho al bolsillo Pero bueno Era una pequeña cosita ¿Vale? Que eso que ya sabemos Que va a salir el 30 de noviembre La banda sonora original De los videojuegos de Pokémon Sun y Pokémon Luna En Japón Y que bueno No os preocupéis Que en dos o tres días más Bueno Están en iTunes Y lo podemos comprar directamente Cuando se publica en un lado Dos o tres días A las pocas horas Está directamente ya en el iTunes Y lo podemos descargar tranquilamente Pero como la música Es realmente Solo es música De los juegos de Pokémon No es nada más Y las canciones Ya sabéis Una cantante Aunque canta en español Pues lo ponen en iTunes Y ya está Directamente se puede comprar Así que no hay Ningún problema en eso Y nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Sobre todo es eso Dejadme en los comentarios Si os lo vais a comprar o no Yo os encuentro un enlace Os lo dejaré Por ahí en alguna etiqueta Os lo dejo en los comentarios Pero vamos Yo sí que me lo voy a Me voy a comprar El disco De las ciento Bueno Los cuatro CDs Con las 175 canciones Por eso Porque son solo 10 dólares Y bueno No es mucho En euros son menos Ya sabéis Que el Que el euro Vale más Que el dólar Por así decirlo Así que yo por ahora Yo creo que sí que me lo compraré Dejadme en los comentarios Si lo vais a comprar No lo vais a comprar O que os parece esta noticia O ya sabéis Lo que vosotros queráis Me decís en los comentarios Ya sabéis que Aunque tarde mucho En comentar O lo que sea Y siempre intento comentaros A todos Aunque a veces Que os comento A las pocas horas Otros días O tardo Dos o tres días O semanas Incluso porque subo los vídeos Pero no me da tiempo A ver los comentarios Así que nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Como os he dicho Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y por esos próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!